Escondida está mi vida en ti ojos Escondida está mi vida en él En él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy fiel Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en él En él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en él? El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en él? ¿Por qué mi vida está escondida en él? ¿Por qué mi vida está escondida en él? En él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy fiel Escondida está muy fiel Escondida está mi vida en él Escondida está mi vida en él Escondida está muy fiel El diablo no la puede encontrar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? Porque mi vida está escondida en él Porque mi vida está escondida en él Porque mi vida está escondida en él El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él Porque mi vida está escondida en Él